Nosotros ya tuvimos un plenario los primeros días de febrero, plenario que va mandatado a las asociaciones a recabar mandatos para el inicio o no del ciclo electivo. El próximo plenario es el 23, o sea que en los próximos días vamos a tener ya la novedad del inicio o no del ciclo electivo. Por lo pronto decimos que no hemos sido convocados a ningún tipo de reunión paritaria ni extraparitaria. A efecto, primero arreglar la situación pendiente del año 2018, que nosotros entendemos que es aproximadamente el 20%, ni definir la metodología y modalidad para aplicar en el 2019. Así que lamentablemente entendemos que los gremios nacionales, la CETERA, centrales sindicales como la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores, una parte de la CGT seguramente el día 6 van, están con medidas de apoyo a los docentes y de acción directa. En este momento no está en discusión la toma de examen porque normalmente nosotros paramos con los exámenes cuando está dentro del plan de lucha. Recién estamos iniciando el plan de lucha y no ha sido considerada la posibilidad. Por lo pronto sí te puedo decir que la escuela de mina, su clase va a iniciar el día 11 de marzo. Después del paro, digamos, nosotros tenemos una serie de actividades previas y el 11 recién se iniciarían las clases en la escuela de mina. Respecto al panorama, 2019, ¿cómo lo avizoran desde el sindicato? Mira, es lamentablemente malo porque tenemos un gobierno que no ataca a los docentes en particular, está atacando a todos los trabajadores, estamos en un año electoral y el sindicalismo está partido en esperar el resultado de las elecciones y otro sector en continuar con la lucha sin tregua porque entendemos que todos los días el gobierno está atacando y actuando en contra nuestro. Muchas gracias. A ustedes.